Con el objetivo de dar la bienvenida al alumnado de nuevo ingreso, esta semana la Universidad de Vigo celebra en cada uno de sus tres campus unas jornadas de acogida informativas y lúdicas, en las que el estudiantado que empieza su vida universitaria puede conocer los servicios e instalaciones que tienen a su disposición. La primera tuvo lugar en el campus de Urense. Pues la verdad es que estoy bastante contenta porque vengo de fuera, de Galicia pero de fuera y la verdad es que Urense me está gustando bastante, la universidad también, conocer a la gente de aquí también me está gustando mucho porque estoy la verdad que adaptándome muy bien y me parece que está todo súper bien organizado y muy contenta. Hemos venido a informarnos sobre la universidad porque claro, ahora es el primer año y no tenemos ni idea de nada. A recibir regalos también que nos dan. Sí, porque estamos un poco desubicadas, información sobre o correo, a secretaría tal, porque tal, é o noso primero ano aquí, entón decimos venir. Está muy bien, o sea, que oferten becas e cultura e nos deron folletos de actividades que realicen tal pues para conocer a máis xente que no este no noso curso, así socializamos un poco. Sí, a mí me parece perfecto que facan actividades que no nos nutran no ámbito académico sino también culturalmente, me parece que un abanico de actividades muy bo que nos puede servir para o noso futuro. Queremos saber que nos puede ofrecer el campus, que son los sectores, que podemos empezar a informarnos de los diferentes sectores que había en la página y pues poco más, a conocer un poco. Me parece muy interesante ya que pues pueden informarnos, dar a ver todo lo que pueden ofrecer a los estudiantes para desde un principio no empezar desubicados, tener un punto de partida y bueno, eso, me parece bien.